Super BDDDDD México, México Dígame, porque me has hecho conocer Otra manera de tener fiel El amor así, tiene otro sabor Quiéreme, me doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también a ti, por haberme elegido Quiéreme, mi vida Quiéreme, ahora, hoy, mañana y siempre Quiéreme, mi vida Quiéreme, y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiéreme, mi vida Quiéreme, y seamos de esos pocos Que de amor se vuelven locos Quiéreme, me doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también a ti, por haberme elegido Quiéreme, mi vida Quiéreme, ahora, hoy, mañana y siempre Quiéreme, mi vida Quiéreme, y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiéreme, mi vida Quiéreme, y seamos de esos pocos Que de amor se vuelven locos Quiéreme, y seamos de esos pocos Quiéreme, mi vida Quiéreme, y seamos de esos pocos Mira, que me quieras en mis sueños Y yo quererte en mi vida Quiéreme, mi vida Quiéreme, y seamos de esos pocos Iluminaste mi vida Le diste cariño Mi nena, quiéreme, te lo pido Quiéreme, mi vida Quiéreme, esas cosas tan hermosas Tan preciosas Me tienes loco, cariño Quiéreme, mi vida Quiéreme Quiéreme, mi vida Quiéreme, mi vida Quiéreme Mami, eres mi medianita La que me hace vibrar Que a la hora de amar Me das felicidad Quiéreme, mi vida Quiéreme Amada mía Y cada día que pasa, mi nena Te quiero más Quiéreme, mi vida Quiéreme Cariño, cariño, cariño Seré tuyo para siempre Seré tuyo para siempre Mira por siempre Seré tuyo para siempre Disfrutemos siempre Juntos de este amor Siempre invitado Mami Gracias por ver el video Gracias por ver el video